Segundo misterio de dolor, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber llevado preso y ser interrogado por Pilatos, la gente pidió que crucificaran a Jesús. Pero antes de este cruel castigo, le dieron muchos, muchos latigazos al Señor. Pero eran demasiados golpes en sus piernas, sus brazos, su pecho, en todo su cuerpo. El Señor estaba muy herido y sangraba. Nunca decía nada porque aceptaba todo este sufrimiento por amor a nosotros. ¡Qué linda invitación nos hace Jesús para que aprendamos a ofrecer el dolor y aceptarlo todo con paciencia y amor! Padre